Una gran campaña fue la que realizó Bárbaro Cabernario en Japón. Luego de participar en uno de los torneos más importantes de la New Japan, el originario de Guadalajara, Jalisco, ha regresado a México, reapareciendo el martes pasado en la Arena Coliseo de Occidente. El troglodita de la maldad se dijo feliz de la experiencia vivida en el lejano oriente y con el ánimo recargado para tomar su lugar en la peste negra. Después de varios meses de ausencia, Diamante Azul está de regreso. El pasado 9 de junio, el campeón completo de Occidente volvió a pisar cuadrilatos mexicanos en la Arena Coliseo de Guadalajara, junto a Delta y Guerrero Maya Junior. El próximo viernes 12 reaparecerá en la Arena México para hacer frente a los ingobernables de Rush, la máscara y naíto, en un insólito duelo de técnicos contra técnicos. Estamos de vuelta, señoras y señores, aquí en CMLL Informa. Y bueno, aquí están en pleno, una de las tercias que ha conquistado en los últimos tiempos la tensión del público en la Arena México. Un reencuentro de unos hombres que vienen remasterizados, que vienen convertidos en chicos malos. Los revolucionarios del verdadero terror, ¿eh? ¿Cómo la han armado aquí en la Arena México? Pólvora, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Pues como ya lo dijiste, creo que ya somos tus ídolos, ya nos dijiste todo, ¿no? No, no, yo hago la presentación de lo que dice la gente, nada más. No, pero le metes todo el sentimiento, o sea, nos quieres ya. Ya está enamorado. Somos tus ídolos. ¿Tú lo crees? Claro, por supuesto. Se nota, se nota en el hablar, Julio. Y junto a pólvora está el que según el rey escorpión, también el mismo pólvora, es el infiltrado. Yo nunca había escuchado este caso de que mandaran a alguien al bando de los científicos que cambiara bandera, que se convirtiera en técnico para que aprendiera, para que conociera todos los secretos del vestidor contrario y después regresara y contara todo lo que aprendió en ese lado el puro chocolate lagunero Dragón Rojo Jr. Puro chocolate lagunero. Efectivamente, esa estrategia está dando muy buenos resultados. Aquí está mi compañero pólvora, mi compañero escorpión. Para reafirmar lo que todo fue una estrategia, la estamos llevando al pie de la letra, dando grandes resultados, arrasando con nuestros rivales en Arena México, en Arena de Provincia. ¿Qué mejor prueba que la próxima semana vamos por el campeonato mundial de tercias ante el Sky Team? El lunes en la Arena Puebla. En Arena Puebla. Bueno, y donde está pólvora, donde está también Dragón Rojo Jr., pues no podía faltar también, podríamos decirlo, el líder rey escorpión. El hombre que dice que todo lo que pasa aquí no es verdad, que todo es una mentira, que todo es una fantasía, nada cree el rey escorpión. Bienvenido, señor Veneno Negro. Apláudeme, Julio César. No puedo porque tengo el micro, pero si quieres podemos meter un disco de aplausos solamente. Mira, qué bueno que estás tocando el tema de Dragón Rojo, ya que fue una estrategia, ya que lo venimos mencionando. Así es que ahorita traemos varias cosas, traemos varias sorpresas, pero lo vamos a dejar más adelante. ¿Qué te parece? ¿Vas a dar a conocer aquí las sorpresas? Sí, ahorita te voy a dar una sorpresita. De aquí en adelante te voy a dar muchas, pero muchas sorpresas. Bueno, a mí no, al público. ¿Yo qué tengo que ver en esto? A ver. Porque tú estás enamorado de nosotros. Bueno, no le sigas la corriente aquí a pólvora. ¿Eh? No, ¿quién más está enamorado? Toda la gente que viene a la... Si te dan el micrófono tu compañero, yo creo que sería mejor. Con esta voz no necesitas micrófono. Con esa voz no necesitas micrófono. Perfecto. A ver, señores, en este reencuentro de los revolucionarios del terror, ¿la verdad pensaron que iban a causar este impacto aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre? Por supuesto, por supuesto que lo pensábamos. Lo estamos ejecutando de la mejor manera. Estamos revolucionados, recargando, remasterizados, todo lo que quieras, los calificativos que le quieras poner a esta tercia. Queremos levantar la tercia más imponente dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Estamos esforzándonos. Los resultados a veces es lo de menos, sino lo que se ve arriba del cuadrilátero, la afición, cómo responde ante nuestras presentaciones, la música, nuestro aspecto físico. Siento que el saldo ha sido muy positivo y que vamos a dar mucho de qué hablar en nuestras próximas presentaciones, en cada arena donde nos presentemos. A ver, Dragón Rojo Jr., tú que fuiste el infiltrado con los técnicos. A ver, con el infiltrado. Bueno, es que lo dijo Pólvora, lo dijo Ray Escorpión aquí en este mismo escenario. A ver, Dragón Rojo Jr., te sientes bien cobijado con Pólvora, te sientes bien cobijado con el Rey Escorpión, pero qué pasa cuando tienes que compartir esquina con otros rudos que finalmente hace unos días, hace unas semanas estabas golpeando. Sí, es un precio que hay que pagar, no ha sido nada fácil compartir esquina con rudos que en su momento luché contra ellos, pero también tiene sus sabores apreciables, como el compartir esquina con mis compañeros, el estar disfrutando este momento, este reencuentro, el compartir las experiencias que viví junto a la esquina técnica, el ponerlos en práctica, la verdad que estamos muy unidos arriba del ring, hay una gran comunicación también debajo de él y esta estrategia fue planeada a la perfección, algo que jamás se había visto en la lucha libre, que los revolucionarios la pusieron de moda y seguramente más adelante muchos grupos estarán imitándonos. ¿Tú qué piensas Miguel? ¿Tú también eres revolucionario? No, lo importante es lo que piensa la gente y vamos a hacerles dos comentarios y una pregunta que les mandan a nuestros invitados. La primera es, ¿les gustaría un duelo contra los ingobernables? ¿Ustedes perderían porque los ingobernables son los mejores y los humillarían? A ver, ¿qué conteste Rey Escorpio? Mira, a mí lo que me diga el público no me interesa y yo creo que a los chicos malos de la lucha libre tampoco les interesa. Los ingobernables, ¿quién? Rush, la sombra, la máscara. Marco Corleón y Naíto te faltaron también. Ok, no me interesa ni uno, ni tú me interesas, ni el público que está opinando. A mí me interesan los chicos malos de la lucha libre, ¿por qué? Porque venimos arrasando fuerte. Nos pongan ingobernables, nos pongan leyendas. A quien nos quieran poner, estamos bien preparados tanto Pólvora, Dragón Rojo y un servidor Rey Escorpión. Cuando gusten, estamos en la misma empresa, no más que la misma empresa nos ponga y le vamos a demostrar a la gente quiénes son los revolucionarios convertidos en los chicos malos de la lucha libre. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Tú también eres chico malo? No, para nada. Y bueno, aquí le dicen Pólvora y Dragón Rojo. Miguel es chiquilla. Tranquilo, tranquilo. Dice Pólvora y Dragón Rojo, ustedes son excelentes luchadores. Escorpión, por traicionero vas a perder la cabellera ante Último Guerrero. Y por último le dicen, ¿cuánto le pagaron a Thunder para que traicionara al Último Guerrero? A ver, ¿qué demonios pasa con Thunder? Aquí nadie le paga a nadie, aquí nadie le paga a nadie. El que está aquí con nosotros es porque quiere estar con nosotros, porque sabe la calidad que existe en los chicos malos. Entonces, aquí no tenemos aquí a la fuerza a nadie. Y de traicionar al Último Guerrero, ya, por favor, basta de estar las traiciones. Las traiciones las hizo el Último Guerrero en su tiempo ante Daniel López, el satánico, y tú lo sabes eso también, ¿ok? ¿Cuál traición mía ante el Último Guerrero? Simplemente el Guerrero a mí me cae gordo, me cae mal. Sí, precisamente, no hubo una traición. Yo, la bofetada que me dio en un principio de mi carrera aquí en esta gran empresa, el Último Guerrero, esa no se la voy a permitir porque ni mi padre lo hizo haberme golpeado, bofeteado, menos al Último Guerrero. Así es que si me lo ponen, lo voy a dejar sin cabellera porque él ya va de salida. Nosotros somos la plena juventud y lo que estamos ahorita hoy en la Arena México, los chicos malos. ¿Y cuál es la presa a seguir para Pólvora? ¿Quizá el gran guerrero? El que sea, el que sea. Si le prestas el micrófono, o sea... Él no necesita, tiene voz de hombre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, acuérdate que si te metes con Pólvora o con Dragón, te metes conmigo. Bueno, finalmente, Pólvora habla como quieres. A ver, te escuchamos. El que sea, ya sea el guerrero, su carnalito, los burreros, laguneros, el que sea, el que sea. La verdad es que estamos preparados, te lo volvemos a repetir. Cada uno de los chicos malos están totalmente preparados para cualquier luchadorcillo aquí de la empresa. Dragón Rojo Jr. es un hombre que le gusta innovar. Te recordamos en algún momento lo que era el chipote chillón. Síganme los buenos, síganme los malos, las carrilleras, el sombrero también de los revolucionarios. ¿Qué estás proponiendo? Porque te vemos ahora ya mitad y mitad con un color verde que nunca antes habíamos visto por ese personaje. Yo lo siento como burla, ¿eh? Yo siento como que se está burlando de nosotros, somos payasas. ¿Qué persona tan difícil este Rey Escorpión, por Dios santo? Tú sabes que soy bien difícil. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Por eso soy diferente. Por eso soy diferente. No existe. Acuérdate lo que siempre voy a ser diferente a todos, ¿ok? Eso que te quede bien claro. Perfecto, perfecto. Y tú a ti sale también, ¿eh, Pólvora? Eso de chicos malos, así como que se oye extraño, ¿no? ¿Ya son los chicos malos? ¿Qué? No, no, nada, nada. A ver, entonces, ¿a qué se debe este cambio de colores? No, pues simplemente que me gusta innovar, me gusta invertirle a mis equipos. En los revolucionarios, aparte de que hay calidad, también hay dinero, hay dinero y me gusta invertirle a mis equipos, o sea, mis máscaras, la estás viendo, esta máscara tricolor para apoyar, me siento orgullosamente mexicano, revolucionario. Estamos innovando con la presentación, como tú decías, ahora sacando una cadena, sacando una careta para verlo más feroz arriba del rin en nuestra presentación, con nuevas sorpresas, como tú lo mencionaste antes con Thunder, que reúne todas las características de un revolucionario. No lo contratamos, no le dimos dinero, no lo sobornamos, no le hicimos trabajo, burjería, nada. Él solo se acercó con nosotros, le gusta nuestro estilo, encaja, tiene el perfil para ser un revolucionario, es una pieza fundamental para hacer crecer esta agrupación. Bueno, lo está diciendo Dragón Rojo Jr., no sé qué opines. ¿Si eres el líder Rey Escorpión o no hay líderes en esta agrupación? Siempre he sido líder, soy líder en mi casa, soy líder, soy hasta tu líder, ¿cómo ves? Bueno, otra vez conmigo, bueno, ya es una fijación conmigo Rey Escorpión. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, César? Yo creo que voy a pedirle a la empresa, no te gusta la lucha libre, ¿verdad? ¿Por qué lo dices? Porque me gustaría aventarme un mano a mano contigo, ¿cómo ves? No, 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 yo no soy luchador profesional, yo no puedo trabajar, yo no puedo luchar contra. Tú también a ti sale, tú también a ti sale, andas muy chico malo en esta ocasión, ¿eh? Eres el líder. Mira, aparte de ser un líder, uno siempre tiene que estar firme, siempre en donde está bien plantado. Y yo creo que esta tercia tiene tres grandes integrantes que saben lo que quieren, que por qué estamos aquí en esta gran empresa. En el caso de Dragón, viene de la laguna, de donde se han dado grandes luchadores. En el caso de Pólvora, de aquí del DF, que también existen excelentes luchadores. En mi caso, de Sonora, que también hay verdaderos luchadores. Así es que no somos ningunos improvisados. Así es que por algo estamos aquí en esta empresa, todos tenemos un objetivo, todos somos luchadores estrellas. Y por lo tanto, la sorpresa que te mencionaba, ya está por llegar y ahorita te la vamos a presentar. Bueno, este señor debería de ser político por su estado, por el estado de Sonora. Tanto ha dicho de esta sorpresa, que vamos a ver si es cierto que llega la sorpresa, pero si lo dejamos va a seguir a hable, hable y hable. Mejor vamos a ver el segundo bloque informativo de nuestros compañeros de prensa. Regresamos y a ver si hay sorpresa. Dilo. Vamos y regresamos. Dilo, ¿verdad? Dilo, te gusta que hable. A todos los aficionados a la mejor lucha libre del mundo, les recordamos que a partir de este miércoles 10 de junio, podrán votar por su luchador favorito de En Busca de un Ídolo. Solo deberán ingresar a www.enbuscadeunidolo.com Los participantes son Delta, Guerrero Maya Jr., Blue Panther Jr., Esfinge, Bobby Zabala, Disturbio, Canelo Casas y Flyer. No dejen de participar. Los revolucionarios del terror llegaron para arrasar con todo y con todos, por lo que el próximo lunes 15, Pólvora, Rey Escorpión y Dragón Rojo Jr. harán hasta lo imposible por coronarse campeones mundiales de tríos en la Arena Puebla. Valiente, Volador Jr. y Místico, actuales monarcas de la especialidad, aceptaron el reto la semana anterior, luego de que los revolucionarios se impusieron por la vía de la descalificación.